La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental hizo entrega de los permisos ambientales que permitirán la construcción del Acueducto Metropolitano de Cúcuta. La obra beneficiará a un millón de habitantes de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. El Acueducto Metropolitano está por orden de los 400, un mil millones de pesos, está contratado por Ecopetrol, estará adjudicado dentro de dos meses, las obras se demorarán dos años y permitirán que tengamos la posibilidad de disponibilidad de servicios para nuevos proyectos de vivienda de agua a las 24 horas, de forma continua y de extender las redes en los sectores en donde todavía no existe Acueducto, en el área metropolitana de Cúcuta. Sí, este era un compromiso que teníamos con el señor gobernador, con la empresa de Acueducto Metropolitano, con Ecopetrol y con la región por parte de nuestra entidad y Corponoro ya se entrega formal de los estudios de concesión de agua, aprovechamiento forestales y a su vez la ocupación de cauce que son necesarios para que la licitación que va a sacar Ecopetrol se pueda otorgar. La Gobernación de Norte de Santander continuará aunando esfuerzos para que este proyecto avance satisfactoriamente.